Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del podcast de Trama. Esta vez entrevistamos a Juli Burfinkel, co-founder de Turismo City, una plataforma para buscar vuelos y paquetes en un mismo lugar. Juli estudió arquitectura, pero en el medio de la carrera decidió tomar otro camino, un poco más emprendedor. Ahora, vamos a conocerlo. Bueno, Juli, en el video te mostramos el despegue del Apolo 11. ¿Cuándo sentís que fue tu despegue? Uf, qué buena pregunta. Hay que ver si siento que ya fue mi despegue, por ahí todavía no pasó. Pero no, creo que desde el día 1 que arranqué a emprender, ese fue el despegue. Quizás no fue como el del Apolo 11, pero se podría decir que fue el despegue. Y hasta el día de hoy seguimos en la mitad del viaje, así que todavía no es que aterrizamos a ningún lugar. Perfecto. Sabemos que antes de arrancar con Turismo City, habían lanzado la plataforma llamada Descuento City. ¿Cómo fue esta experiencia y qué enseñanza les dejó? Bueno, sí, como decía antes, nuestro despegue fue con Descuento City en el año 2010. Fue una plataforma que la lanzamos en un modo MVP, en una época de furor de cuponeras. Lanzamos rápido y en el camino fuimos mejorándola. Y esa se podría decir que fue la primera enseñanza, la de lanzar rápido un producto que funcione, ir mejorándolo en el camino. Fue una de las claves. O sea, había una ola a la que había que subirse antes de que sea demasiado tarde. Y después, bueno, en el camino un montón de pruebas y errores. Pero bueno, creo que esa fue como la primera enseñanza. Después, aprender a entender al usuario, a escuchar a los usuarios y hacer el producto en base a eso. Formar un buen equipo y darle mucha importancia al equipo, a las personas que fuimos sumando. Y para que trabajen día a día con nosotros. Pero bueno, hubieron muchas, obviamente, aprendizajes. Muy bien, sí, sí. Y, bueno, vos contás que con Descuento City pasó eso, que encontraron una necesidad muy clara que nadie le está abarcando. Bueno, y con Turismo City, ¿cómo están haciendo que es una industria que tiene tanta competencia hoy en día? Bueno, en Turismo City nosotros lo que hacemos en nuestro día a día, más por el lado de producto y de desarrollo, es crear herramientas para ayudar al usuario a encontrar vuelos baratos y a viajar más baratos. No solo vuelos, sino hoteles, paquetes. Entonces, en base a eso, es que todo el tiempo estamos buscando soluciones, ya sea para que la gente que no tiene su fecha decidida pueda saber, en base al precio de cada fecha, cuál es la fecha más barata para ir a un destino, o el que ya tiene una fecha y no tiene un destino, saber cuál es el destino más barato. El tema de detección de bajas de precios. Hay un montón de herramientas que vamos desarrollando y mejorando día a día para cumplir esa meta, esa misión que tenemos, que es que más gente pueda aprovechar las promociones y viajar pagando menos. Perfecto. Vos acá hablás un poco de la meta y del futuro. El año pasado te hice una entrevista donde te preguntaron que de acá a 10 años, ¿cómo ves a Turismo City? Y vos ahí respondiste que siendo el buscador de viajes más grande del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo están llevando a cabo esto? Wow. Bueno, lo estamos llevando a cabo. Hoy en realidad estamos trabajando para de acá a 5 años. Esa pregunta de a 10 años, bueno, está bien hecha, pero no estamos mirando a 10. Sí a 5, que ya es bastante. Nuestro objetivo es de acá a 5 años ser el sitio de viajes más grande de Latinoamérica. Tenemos un plan de expansión que estamos cumpliendo mes a mes. De hecho, estamos superando algunos objetivos, que es de crecimiento en México, Colombia, Brasil, sumado a los países donde ya estamos operando ya con bastante presencia, que es Argentina y Chile. En Argentina somos el segundo sitio más grande. En Chile somos el tercero más grande. Bueno, en los otros países estamos en un trabajo de marketing y a nivel producto para lograr ese objetivo. Pero bueno, por suerte se viene cumpliendo el plan. Y bueno, hay que ser tan rápido todos los cambios. ¿Cómo pensás que va a seguir cambiando esta industria? No sé, tanto de la compra de pasajes, de hoteles, de paquetes. ¿Qué pensás que es lo que se viene? Y mira, ahí es una industria que se mueve mucho y cambia muchísimo. O sea, hace 20 años no existía comprar online. Hoy ya el online es más fuerte que el offline, que igual sorprende a la gente cuando damos el dato que el offline sigue siendo un 50% aproximadamente en el mundo de la venta de viajes. Pero bueno, también cambia mucho el comportamiento del viajero. Antes un viaje era algo súper planificado y que quizás uno estaba meses planificando y ya sabía qué destino quería ir, en qué fechas. Hoy hay una tendencia que es quizás viajar más por impulso. Me llevo una promoción a Tailandia, lo compro, una promoción a cualquier lado que no tenía planificado, o me recomienda un amigo, un destino, o vi en Instagram que todo el mundo fue acá, entonces me tentó este destino que, bueno, antes no funcionaba tanto así. Así que hoy importa mucho eso, la compra por impulso de último momento. Eso por un lado. Después, más a nivel industria, muchos hablan de una consolidación, por el lado de las aerolíneas, que se vayan consolidando, termina habiendo cada vez menos aerolíneas que sean dueñas de todo el mercado, pero por otro lado, cada vez surgen más aerolíneas, así que como que no termina de pasar eso, por el contrario, por ejemplo ahora en la Argentina hay unas seis aerolíneas operando, y cuando hace cinco años había dos, o tres, dos y media. Así que los cambios que vaya a ver, ojalá yo supiera decirte exactamente cuáles van a ser, pero bueno, lo que sí estoy seguro es que estamos todos los días mirando todo lo nuevo que haya en Travel Online para estar siempre a la vanguardia. Perfecto. Ahora hablando un poco más de lo personal, ¿siempre te imaginaste emprendiendo, o fue algo que se dio y seguiste para adelante? Fue algo que se dio y seguí para adelante, sí. De hecho, arranqué a los 19 años, así que no es que lo planifiqué, y que hice carrera, y junta experiencia, sino fue algo más, como contaba antes, se dio una oportunidad que había que subirse rápido, lo hicimos y en el camino fui aprendiendo. Quizás me hubiese gustado emprender ya teniendo una base de experiencia previa, fue el caso de Turismo City, que lo arrancamos ya con una buena experiencia, Descuento City, ahora con 19 años, claramente no estuvo planificado. De hecho, creo que el término emprender lo aprendí ese año, no es que venía de chico. Sí, después, más tarde me puse a pensar ejemplos de cuando era chico y quizás encubiertamente era emprendedor, me gustaba, no sé, desde le ponía marketing hasta cuando juntaba figuritas de Pokémon en la primaria y comprando un solo paquete terminaba teniendo el pilón más alto de todo el colegio porque iba y cambiaba una y jugaba ahí este y lo otro, y ahí me di cuenta que quizás también fui emprendedor con las figuritas, pero la verdad que fue algo más improvisado. Y, bueno, sabemos que vos estudiaste arquitectura. ¿Estás contento con haber estudiado eso? ¿Te sirvió para tu carrera laboral? Si te tengo que ser muy honesto, servir sirvió seguramente, algo debe haber servido, pero no, no, no. O sea, si hoy pudiera elegir haber estudiado otra cosa, obviamente prefiero haber estudiado otra cosa, ya sea incremento industrial, mismo, no sé, marketing o economía o algo que me dé más herramientas para el trabajo que hago hoy en día. Siento que sí, lo que me sirvió fue en su momento, mientras estudiaba, fue como un cable a tierra, como una forma también de, no sé si llamarlo hobby, porque también es menospreciar una carrera que fue súper difícil, pero bueno, me dio concepto, aprendí cosas a nivel diseño, que quizás en parte pude aplicar, pero también rodearte de gente y el hecho de la rutina de estudiar siempre te aporta algo. Quizás no fue la carrera que más me hubiese aportado, pero bueno, es lo que tocó y lo que me agarró ahí en la mitad y no podía aceptar dejar algo que había empezado, así que bueno, la tuve que terminar. Claro, está perfecto. Y ahora yendo un poco más a lo concreto, ¿qué herramientas le recomendarías a alguien que quiere emprender hoy que todavía ni siquiera tiene una idea de qué quiere hacer? Bueno, a mí lo que me sirvió mucho, como no estudié una carrera que esté muy relacionada ni con la tecnología, internet, ni con el emprendedurismo, sí la complementé mucho yendo a eventos, charlas, hice algunos cursos, pero sobre todo las charlas, ya sea las experiencias Endeavor, en su época también estaba Ready Nova, eCommerce Day, todos los eventos donde yo pueda ir y escuchar a los que más saben y hablar con gente y bueno, hoy antes casi no estaba tan de moda, pero hoy también esto mismo, escuchar un podcast, al que esté escuchando este podcast, ya le digo que por lo menos está por el buen camino, porque está escuchando un podcast, un club de emprendedores de Itwa, que seguramente les va a dar nuevas ideas y nuevas herramientas, pero bueno, ir a eventos, total, eso. Perfecto, y en cuanto a las cualidades que debe tener una persona, ¿qué pensás que sería clave? Yo creo que en todos los equipos hay muchas personas con distintas cualidades, no es que hay una que es la ideal, de hecho nosotros somos acá 30 personas y cada uno tiene sus cualidades, para cada tarea necesitas distintas cualidades, y mismo para el que esté buscando emprender, también le diría que, o sea, yo no soy quien para decir cuáles son las cualidades ideales, pero sí que esas cualidades sean complementarias a las de sus socios, si son tres, que uno sea muy bueno, quizás muy marketinero, otro más técnico y analítico, y otro más comercial, no sé, digo como ejemplo, como que está bueno que se complementen, después, ¿qué es cada uno? no sé, ni siquiera sé cuáles son mis cualidades, así que, pero está bueno el tema este de que se complementen con el resto del equipo. Perfecto, y ahora por un segundo, ponete en el cuerpo de un emprendedor que está por bajar los brazos, y seguir otro camino, y tomar otras decisiones, ¿qué preguntas te harías para definir si seguir adelante o cambiar el rumbo? Está buena la pregunta, por un lado, ver si esto que está haciendo, o sea, tratar de entender por qué no está funcionando, si hay algún proyecto parecido en otro lado del mundo, quizás que sí está funcionando, o que no, y por qué no funcionó, entender que estoy haciendo diferente a ese proyecto, que quizás sí está funcionando, o sea, una vez que sabes por qué no está funcionando bien, si es un tema tuyo, si es un tema de la coyuntura del país, si es un tema de que no funciona esa idea para este país, pero quizás sí funciona para otro país, lo que sí le diría es, en vez de quizás darla de baja de entrada, tratar de pivotearla, quizás sobre la misma base, le modificas algo, y termina siendo una muy buena idea, nuestro caso fue así, descuento city, venía muy bien, pero veíamos que era una industria que en el mundo empezaba a caer, en la industria de los cupones, y ahí fue que pivoteamos, y no es que dijimos, bueno, cerramos, bueno, hagamos un cambio, lo convertimos en un meta buscador de vuelos, hoteles, y hoy es 100 veces más grande, que lo que era descuento city en su momento, entonces, no necesariamente es cerrar, sino quizás ver qué opciones tengo para, bueno, pivotear. Bueno, y ahora, para cerrar, Juli y Urfin, ¿qué estás tramando? ¿qué estoy tramando? Siempre algún viaje, estoy tramando, obviamente, siempre viajes, y bueno, más a nivel empresa, hoy en mi día a día, estoy tramando la expansión, hoy mi cabeza está en México, Colombia, Brasil y Chile, obviamente, por la situación de Argentina, no solo actual, sino de años, de que no podés depender solo de Argentina, y por más que Argentina no esté en crisis, está bueno pensar en otros países, para también, bueno, obviamente expandir, y que más gente también pueda conocer esta herramienta, y pagar menos por sus viajes, así que eso, hoy mi cabeza está en cómo lograr lo que logramos en Argentina, en otros países. Gracias. Muchas gracias, Juli. Gracias. Gracias. Gracias, Juli.